Pero bueno, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien, a topísimos. ¿Estás grabando? Bueno, chavales, vamos a hacer un vídeo de reacción, ¿vale? Si te ríes, pierdes, ni vendíos, hago eso, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tal... Vamos a intentar no reírnos, estar serio todo el vídeo, porque eso se trata, ¿no? De estar a tope de serio, vamos, no reírse, nada, y reaccionar un poco, pues eso. Normal, y ya está, vamos, soy yo, soy un chico normal, serio, y todo eso, chavales, nada. Y antes de nada, chavales, me gustaría obligaros a suscribiros, dejad un like, ¿vale? Sí, sí, o sea, obligaros, dejad un like, suscribiros, donadme a vuestra abuela, viva, y ya está, chavales. Así que vamos a hacer un vídeo súper profesional, serio, y eso. Sí, 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 sí. Mi jugador preferido es Lionel Messi, pues porque es colombiano. Ya te rías, pendejo. No hay que reírse, chavales. Esto es serio. Esta chica... Ah, vale, es un meme. ¿Qué has caído? Trampa, no sé qué, en tus mentiras. Pregunta bastante fácil. Si cuando tú tenías 10 años, tu hermano tenía la mitad de tu edad, ¿cuántos años va a tener él cuando tú tengas 50 años? No tengo hermano. Oye, ¿y eres muy serio en el salón? Pues... ¿Presente? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Pondáganme! ¡Hay gente! ¡Hay gente! No me digas... ¿No le doy una bala? No, mami, lanzo un sacoteazo Brandon, Brandon Sacotazo Brandon 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 Pero pues me va a matar Ahí voy, ahí voy Sí, ya me he matado ¿Auntas, auntas, auntas? Ya me mato Ya te lo mato Ahí, ahí, a tu izquierda, a tu izquierda Ahí, ahí, ahí Eso Ahí hay un lanzacohetes si lo quieres Esa, esa arma que está ahí es buena Esa, ajá, esa que Ese, ese cubito, agárralo El cubito que dejaste Espera, 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 me estoy curando Ahí está Agarra el cubito ¿Cuál cubito? Ese, 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 ese Ahora, tíralo abajo de ti Abajita, abajita, abajita No sé, no, corre No sé, no, corre, corre, corre P Pokémon Pic Call También se vende Ah, tíralo ¿Qué malo con dos? Y ¿Sus amigos? Cómo No te veo No me hagan No me hagan ¿Cómo te vas a rastrar? Pelón, pelón, pelón No, pelón, pelón, no, no Pelón, pelón, pelón ¿Pues cómo? Pelón 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 No, ¿tú qué quieres hacer? ¡Pobre! De Grefg, hay que tener esa de Grefg Y algo bien importantísimo Que si en esta época Si conduce, no maneje Iba borracho 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 La policía de atrás, pero no está persiguiendo, ¿verdad? A ver, la policía un poco Madre mía, policía, tío Un poco Toma, estás flipado Es culpa de la moto Es culpa de la moto Malito meme, tío Vaya hostia le ha dado No, no, no Por favor Madre mía Para aquellos pobres indefensos que no saben cómo soltarte de una hijueputa llave, pero orte, orte ¿Cómo soltarte de una llave brava? ¿Verdad? ¿Y estas? ¿Eso es sencillo? Es sencillo ¿Cómo está más mal parido? ¿Se apaga el gato? ¿Por qué es que no contesta ese celular? Su mamá se la llevaron para el hospital porque la Sandra y la Yurani la cogieron allí en la esquina y le dieron en la jeta por chismosa ¿Por chismosa? Pero eso para pegarle entre tres ya era mucho el abuso ¿Algún día tendré novia? ¡Aguí! Voy a pasar el semestre ¡No! Me voy a casar con la hermana de mi amigo ¡No, no, no, no! ¿Estás preparado, tío? ¡Ah! ¡A la hola! La mejor pedida de matrimonio de la historia ¡Vamos! ¡Tómate un bollo! Esa gente necesita ya... ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar si puedes jugar a esto? Uhhh, necesito un frizzolito también, Dios mío, para la espalda, Dios. ¡Caso un peo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por qué fallece, yo te quería mucho! ¡Puta madre! ¡Vaga, dice! Eso hace gracia, tío. ¡Calma! Esto es un tema familiar, porque nos robaron más de 70 millones de dólares. No sé si el señor ya se los comentó. A su mamá y a todos nos robaron más de 70 millones de dólares. ¿Sí o no? ¡No, no, pendejo! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, no, cabrón! ¡No, no, no, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dime si tú no dices o no! ¡Chingasta tu madre, cabrón! ¡Te voy a poner un c***! ¡Dime si tú dices o no! ¡Dime si tú dices o no! ¡Consegué el convenio de separación, cabrón! ¡¿Qué es el convenio de separación de tu chingada, vale? ¡El convenio de separación que mandaste! ¡Mierda, esa pa... ¡Qué bueno, loco! Tortitas. No. No. No creo. ¡Who ate my last piece of pizza?! ¡Yo did it! ¡Bro, what are you in my pizza?! ¡Oh, s***! ¡Madre mía, chavales! ¡Vaya, vaya! La verdad es que... En vez de risa y vergüenza ajena, menos alguno por ahí... A ver... ¡Vergüenza ajena! Gente... Más... Más especial. Buenas, chavales. Este vídeo súper... Súper divertido. Vamos, yo me lo he pasado en grande. O sea... No sé, yo le daría... Like hasta con 20 cuentas. O sea, qué divertido todo. ¡Todo!